Puparistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos del colombiano que revolucionó la Premier League con su llegada. Así es, nos referimos a James Rodríguez. Los fans del Everton saltaron de emoción cuando se enteraron de la llegada de James a los Toffees. No solo en Europa, sino en América Latina y Estados Unidos, sumando una cifra millonaria que le permitió al colombiano superar lo logrado por CR7 cuando llegó al Real Madrid. ¿A qué nos referimos? Durante las primeras jornadas todo era miel sobre hojuelas y su llegada no solo había impactado la cuenta del banco del club, sino también a cuatro jugadores clave de la plantilla. Aunque después todo cambió y uno de ellos ha decidido marcharse. Y esto no es todo futbolistas. James ha ido a la baja en las últimas jornadas y algunos analistas británicos lo atacan fuerte y hasta lo comparan con un exfutbolista del Real Madrid. ¿De quién se trata? Y por si esto fuera poco, la directiva del Everton analiza la situación y tras 11 jornadas disputadas apenas de una decadencia total, ya tiene algunos nombres para reemplazar al colombiano. Bueno, hay calidad en el video de hoy, futbolistas, así que no se despeguen, que vamos dentro del banco. Bien, muchas gracias por estar con nosotros en otro video. Hay que suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Gracias, gracias, gracias de corazón a todos. Somos 20 mil suscriptores ya en este canal y es el primer paso de muchos. Aquí están mis redes sociales y vamos con la trivia. ¿Qué onda, futuristas? ¿Cómo están? Yo soy Ivette Explorers y estoy muy contenta de estarlos viendo en un nuevo video. En la trivia de hoy les vengo a hablar de uno de los mejores jugadores argentinos de fútbol que fue bicampeón de la Copa América e incluso fue considerado como uno de los mejores futbolistas en los años 90 y principios del siglo XXI. ¿Ya se imaginan quién puede ser? ¿En cuántos equipos jugó el argentino Gabriel Batistuta? Opción A, 2. Opción B, 3. Opción C, 7. O la opción D, 4. Dejen su comentario aquí abajo porque voy a estar checando a ver quién sí latinó. Y al final les traigo la respuesta correcta. Ahora sí, vamos contigo, Santiago. Muchas gracias, Ivette. Mucha suerte a todos los que están participando. Y recuerden, ya déjenlo aquí abajo, si no, Ivette se pone muy, muy de mal. Vamos con el desarrollo de este tema. Y algo que está claro es que James Rodríguez es una apuesta segura para cualquier equipo. Pues es una máquina de hacer dinero. Tanto en América Latina por ese modelo como en Estados Unidos, territorios en donde tiene más afición que jugadores del tamaño de Cristiano Ronaldo. Y esto no lo inventamos nosotros, futbaristas. El director de marketing del Everton, Richard Kinion, lo dejó muy en claro. El crack colombiano no solo es un gran jugador de fútbol, sino también es un gran vendedor. Pues ya suma más de 800 mil camisetas vendidas con el dorsal 19 y el número sigue aumentando. El club está encantado con la velocidad con la que pudieron convertir los anuncios, vallas publicitarias de Times Square de Nueva York, iluminar el edificio más alto de Bogotá, valla publicitaria flotante que navegó por horas alrededor de Miami, hasta proyecciones gigantes en ciertos lugares de Merchside en grandes volúmenes de estas ventas. Esta movida publicitaria fue algo que no tuvo Cristiano Ronaldo cuando llegó al cuadro español del Real Madrid en el 2009, pese a que era una figura consolidada. Está claro que la apuesta del Everton fue exitosa y rindió en un mil por ciento. Pero no me dejarán mentir, futbaristas. Sí está padre eso de vender, pero lo realmente importante es que el futbolista rinda dentro de la cancha, ¿o no? Y bueno, en este departamento, James logró dejar ganancias con creces durante las primeras jornadas. Y no solo eso, sino que el efecto James se notó en tres jugadores claves, Richarlison Dominic, Calvert-Lewin y Lucas Digne, quienes se han visto beneficiados con el aporte del colombiano. Tanto el brasileño como el británico aumentaron su nivel con 19 tiros al arco en conjunto. Y el lateral francés ganó mucho protagonismo con sus escapadas por la banda, cuando el juego estaba en otro sector del campo, en donde James ha participado con 17 cambios de juego que han sido claves para las anotaciones de los Toffees. El que no corrió con la misma suerte con la llegada de James fue Theo Walcott, jugador que se desempeñaba labores similares en la cancha, a las del colombiano y fue cepillado del cuadro titular, debido a los pocos minutos, la falta de continuidad, incluso hasta el quedar fuera de las convocatorias, de todas las convocatorias. Decidió marcharse en octubre en este año al Southampton. Todo esto llevó a Leverton a ser líder de la Premier League durante seis jornadas, con cuatro victorias, un empate y una derrota, con un total de 13 puntos. Los Toffees habían anotado 14 goles, de los cuales tres fueron anotados por James, quien además sumó tres asistencias. Chéquense este dato, futbolistas. James había participado en las anotaciones de Leverton de forma directa en las primeras cinco jornadas, hasta ahí todo iba a la perfección. Pero después todo se derrumbó. El colombiano no participa de manera directa en un gol desde el empate contra el Liverpool en la jornada cinco, en donde tiró un córner que terminó en gol. Esto sucedió el 17 de octubre. Suma 450 minutos sin anotar ni participar en ningún gol. Y esto no es lo peor, futbolistas. El colombiano pasó del cielo al infierno en seis jornadas en los últimos encuentros del Leverton. No mostró sacrificio ni físico, razón que tiene a algunos aficionados bastante molestos y que lo ha llevado a recibir comentarios de analistas británicos, quienes lo atacan fuerte y directamente y hasta lo comparan con un exfutbolista del Real Madrid, que déjenme decirles, también ha pasado sin pena ni gloria. El exfutbolista David Connolly en el programa Game Day se refirió al volante cafetero y dijo que muy probablemente podría convertirse en el Mesut Ozil de Leverton. Y eso no es todo. El exjugador criticó la poca disposición y actitud para el trabajo en equipo cuando no está controlando la pelota. Ahora creo que James está demasiado parado y realmente creo que si yo fuese su lateral por derecha, le pediría que hiciese un poco más. Tiene una calidad tremenda, nadie duda de ello, pero sin el balón no aporta. No sé si pueda Leverton seguir jugando con él, dijo. Duro y a la cabeza. Parecía que en el Leverton escucharon estas declaraciones, pues algunos medios de comunicación ya han mencionado varios nombres de futbolistas que casualmente juegan en la misma posición de James. ¿Están buscando reemplazarlo? Según el diario inglés de Miro, el nombre que más suena es el de Isco Alarcón. Isco, jugador que está cepillado del Real Madrid y que no tiene continuidad. ¿Recuerdan qué jugador sacó del once titular del Madrid a James? Así es, suponen muy bien, fue Isco. Él se encargó de cepillar al colombiano y mandarlo a la banca. ¿Pasará lo mismo en el Leverton, sobre todo porque James fue pedido de Carlo Ancelotti, que es el actual técnico? Déjalo aquí en los comentarios y, aunque algunos se enojen, James no es el mismo ni en el principio de su carrera, ni en el Mundial Brillante que tuvo en el 2014, ni mucho menos algunas versiones que alcanzamos a ver en el Real Madrid y ni siquiera el mismo que vimos en las primeras jornadas de la Premier con el Leverton de Ancelotti. Futbaristas, estoy de regreso con la respuesta a la trivia de hoy. Les recuerdo otra vez la pregunta. ¿En cuántos equipos jugó el argentino Gabriel Batistuta? Y la respuesta correcta es la opción C, 7. En su espectacular carrera de muchos y muy espectaculares goles, Gabriel Omar Batistuta jugó con Newell's All Boys en 1988, River Plate de 1989 al 90, Boca Juniors del 90 al 91, Fiorentina de 1991 al 2000, Roma del 2000 al 2002, Internacionales del 2002 al 2003 y por último en el Al Arabi del 2003 al 2005. ¿Es Batistuta el máximo ídolo argentino después de Maradona? Dejen aquí abajo sus comentarios. Muchísimas felicidades a todos los que tuvieron la respuesta correcta y un saludo muy grande para todos. Yo soy Ivette Flores y los veo en el siguiente video. Muchas gracias Ivette, gracias a ustedes por participar. No olvides lo más importante es suscribirte, activar la campanita de notificaciones. No olvides la recomendación del día que es La Barrida. Este canal que aquí aparece su logo atrás de mí es de mi amigo Pegúen Milicenda. Vayan ahí, denle una checada. Y para que no salgas tan bien de este canal te tengo los dos últimos videos más virales. Muchas gracias. Hasta la próxima Fuera del Banco. ¡Suscríbete al canal!